Hace ya, tal vez más de 50 años, comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle. Para hacer esa travesía de 30 horas, cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí, yo tenía una mula en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces, durante 8 o 10 años seguidos, jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al Montau, desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana, porque yo salía a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ensinaba mi caballo, mi mula y salía y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino, recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre, por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ella sabe de milar caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos, no solamente míos, sino de todo criollo que le ha gustado trajinar las sendas del país, de este hermoso, delicioso, inolvidable y amado país que es nuestra Argentina. No hay nada más, le canto porque ella sabe de milargo caminar. Le canto porque ella sabe de milargo caminar. Compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, Compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, Perdido en las cerrazones, quién sabe de milita y por dónde andaré, Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí Tucumán querido, cantaré, cantaré. De esperanza o con penas en los campos de Acherá, Yo he visto la luna buena, besando el cañaverá. Si en algo nos parecemos luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe de milita y por dónde andaré, Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí Tucumán querido, cantaré, cantaré. Quisiera, quisiera hacer la lagrimita que brille en tus ojos. Quisiera, quisiera, quisiera por caer muriendo en tus labios cortos. Quisiera ser el sol y el pierdo palpitar de tu corazón. Quisiera ser tu piel para sentirme cerca, más cerca de él. Quisiera ser quien fuera, yo quisiera ser un momento, tu pensamiento, amarte con fervor. Quisiera ser la maraña de tus pestañas para envelar mi amor. Quisiera ser la maraña de tus ojos. Quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera. Quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera. Quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera. Quisiera ser la maraña de tus pestañas para envelar mi amor. Para envelar mi amor. Quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera. Quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera. Quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera. Quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera. Gracias.